Somos Telediario Informacional Instante. Las fuertes lluvias están azotando el territorio nacional, pero ¿qué se espera para las próximas horas? Para el fin de semana que se acerca, nuestro equipo, por supuesto, está investigando para que usted tenga la información veraz, objetiva, en el momento justo. Me enlazo en estos instantes con la periodista Rosmery Ávila, quien se encuentra con las autoridades, precisamente verificando todos estos datos. Rosmery, te damos los muy buenos días. Gracias, cuéntanos la lluvia para los próximos días, ¿cómo estará? Buenos días y efectivamente tenemos importante información en cuanto a las lluvias y qué sectores estarán siendo más afectados las próximas horas. Hoy estamos con uno de los pronosticadores de Incibume. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, por el momento seguiremos teniendo lluvias debido a que la onda del este que venía afectándonos ha salido del país. Sin embargo, los remandantes de la misma podrán favorecer a que el día de hoy se presenten lluvias en horas de la tarde y noche, principalmente en suroccidente y boca costa del país. Esperamos de que también, como las últimas 24 horas se han presentado lluvias muy importantes en el área del Caribe, también tenemos esta zona un poco vulnerable. Sin embargo, las lluvias se concentrarán principalmente en el sector volcánico y en algunos sectores montañosos del occidente. Recomendamos a la posición de que debido a los suelos bastante saturados, se seguirán favoreciendo la jares en la cadena volcánica, derrumbes, deslaves, problemas de la red vial del país o crecidas repetidas de ríos. Asimismo, descortamos la posibilidad de que en el área central y en algunos sectores del oriente también tengamos lluvias copiosas debido a las temperaturas tan altas y a la inestabilidad que se presenta en el país. ¿En cuanto a la velocidad del viento, va a tener algún cambio? Por el momento, nosotros tenemos una velocidad del viento bastante ligera. Sin embargo, debido a que nosotros podemos llegar a tener nubes tormentosas en estos sectores donde se presenta la actividad eléctrica, también puede favorecerse la velocidad del viento bastante acelerada momentáneamente debido a esta tormenta, por lo que recomendamos que también en esos sectores, en los sectores occidentes, se presenten estas posibilidades de vientos acelerados junto con las lluvias fuertes e incluso la posibilidad de granizo en algunos sectores del occidente. Recomendamos siempre a la población y te mantenes informados del ente oficial que es Sinsibumbe respecto al día. Bueno, muchas gracias. Pues es parte de la información para que usted la tome en cuenta en las próximas horas en cuanto al tema de lluvias. Así que yo con esto regreso al set principal. Pues Beri, muy buenos días, muchísimas gracias. Escuche usted, lo que mencionaban, otra onda del este ingresará al país, lo que significa que si el fin de semana anterior fue lleno de lluvias en todo el territorio nacional, complicada la situación se veía en distintos puntos, no digamos en la ciudad de Guatemala, donde se inundaron algunas calles y además el tránsito se complicó, pues esto es lo que se espera para los próximos días, otra onda del este que estará ingresando en las próximas horas. Por favor, familia guatemalteca, abrigarse y siempre pues tener cuidado con ello.